¿Qué tal? Soy Osías y este es el iPhone 12 Pro Max. Este es el dispositivo que he estado usando por más de tres meses, así que en este video me gustaría hablarte sobre mi experiencia y qué pienso sobre el último dispositivo de la compañía de Apple. Como te mencioné anteriormente, este es el iPhone 12 Pro Max, quiere decir que este es el más grande, el más caro y donde podrás encontrar todo lo mejor que puede ofrecer Apple hasta ahora y créeme que este teléfono en verdad es una tremenda máquina. Desde que yo lo vi, pude notar lo hermoso y atractivo que es el iPhone 12 con este cajón más cuadrado y bordes más planos. Me recuerda mucho el diseño del iPhone 5, el cual tenía un cajón similar a este, solo que obviamente era más pequeño y de metal, pero en cuanto al cajón, los bordes eran casi igual. Y me gusta mucho que hayan decidido traer este diseño de vuelta, para mí se ve mucho mejor a comparación con el iPhone 11, el anterior, el cual tenía unos bordes más redondeados. Pienso que con estos bordes cuadrados se ven más elegantes, especialmente en este color turquesa. También pienso que con este cajón es más fácil de mantenerlo fijo al sostenerlo y no es incómodo, y para mí hasta es más fácil capturar este ángulo, ya que lo puedo posicionar verticalmente y se queda parado por sí solo. ¡Mira qué bien! Por supuesto, este dispositivo está construido con materiales muy buenos, de vidrio y metal, haciendo que se vea y que se sienta de muy alta calidad. Y sí, con esta combinación de materiales, el iPhone 12 todavía se puede cargar inalámbricamente y todavía es resistente al agua, ya que tiene el certificado IP68. Ya que estoy hablando de una de las formas en que puedes cargar este dispositivo, me gustaría hablarte de la función de MagSafe, la cual viene en todos los iPhone 12, y fue una de las funciones que más promovieron en el lanzamiento de este dispositivo. Esta función, que hoy conocemos como MagSafe, lo que te permite es usar accesorios de una manera más fácil usando imanes para facilitar el alineamiento de los accesorios. Por ejemplo, aquí tengo el nuevo cargador inalámbrico de Apple, el cual usa la tecnología QI. Esta base está equipada con la función de MagSafe, lo cual me permite colocar mi iPhone en el punto exacto para cargarlo con más facilidad y precisión. Siempre que trates de instalar o colocar cualquier accesorio con MagSafe, debe de ser más fácil y simple, ya que los imanes se alinearán perfectamente sin tener que preocuparte mucho. Lo único malo es que este cargador hay que comprarlo separado y no trae el adaptador de pared, y sobre eso solo carga a 15 watts, lo cual lo veo un poco lento a esta altura del juego. Pero creo que entiendo que lo hacen así para proteger un poco la batería y que dure un poco más, y tampoco me molesta mucho ya que solo cargo este dispositivo una vez al final del día. Y aquí es que me he sorprendido bastante con la duración de batería en el iPhone 12 Pro Max. Como te mencioné anteriormente, lo pongo a cargar al final del día, pero tampoco quiere decir que es porque está en 5% o 0%. Cuando lo pongo a cargar es porque simplemente llegué del trabajo en la noche y tengo el chance de ponerlo a cargar sin preocuparme de nada. Hay personas que le gustan escuchar los números, de cuánto dura en cuanto el uso, pero en realidad pienso que no tiene mucho sentido ya que eso depende de las tareas que estés haciendo en el teléfono en el momento. Yo te puedo decir que el iPhone 12 Pro Max tiene una batería de 3687 mAh y que con el uso normal que yo le doy puede ser metido en Instagram, haciendo unas cuantas llamadas, mandando mensajes, mirando algunos videos en YouTube, hasta un poco de juego de Call of Duty, otras cosas. Yo he podido tener hasta 6 horas y media de uso de pantalla en ese dispositivo, lo cual está súper bien y me gusta mucho que cuando no lo estoy usando es muy bueno en conservar la batería y que no se descargue. Y sé que todo esto es posible gracias a los componentes internos o mejor dicho al hardware y el software. El procesador A14 en conjunto con el sistema de operación iOS 14 son muy eficientes para mantener el iPhone 12 corriendo sin ningún problema con el menor consumo de batería. Y digo eficiente porque en verdad me gusta la rapidez y lo fluido que corre todo en este dispositivo y me alegro mucho porque en verdad yo pagué $1,300 dólares por este dispositivo. Sí, $1,300 dólares. Así que más le vale ser eficiente y rápido. Yo en verdad hago tareas pesadas en mi dispositivo, así como editar pequeños videos para subirlo a las redes, edito algunas fotos, abro un montón de páginas y me mantengo saltando entre una y la otra. Y sobre todo me encanta jugar mi juego favorito Call of Duty, el cual corre muy bien en configuración alta. Mi experiencia jugando este juego en el iPhone 12 ha sido súper bien, todo gracias al potencial de este procesador y lo hermoso que es esta pantalla. Y hablando de la pantalla, esta es la pantalla más grande y más brillante que Apple ha puesto en un iPhone. Esta pantalla en verdad se ve súper bien, con una precisión de colores muy buena y unos colores vivos y unos negros bien profundo. Ofrece unos ángulos de vista muy buenos y en verdad disfruto todo lo que veo en esta pantalla con tecnología OLED. Lo único que me molestaba un poco al principio en esta pantalla era el notch aquí arriba, este espacio que cubre una parte de la pantalla. Aquí es donde están la mayoría de los sensores. Aquí está Face ID, el cual funciona muy bien y rápido. Y no cabe duda que todavía es un poco grande y todavía cubre una pequeña parte de la pantalla. Esperemos que en el próximo iPhone, por lo menos, por lo menos, ya reduzcan el tamaño del notch y te aseguro que se verá mucho mejor. Pero déjame hablarte del departamento de cámaras porque aquí fue donde Apple se enfocó un poco más para separar el iPhone 12 Pro Max de los otros iPhones. Si no lo sabías, esta ha sido la primera vez que Apple pone un cajón de cámaras totalmente diferente en el Pro Max a diferencia de sus hermanos pequeños en la línea. Antes, el Pro Max solo se diferenciaba, digamos, por un lente teleobjetivo o algo así por el estilo, pero esta vez las tres cámaras en el 12 Pro Max son totalmente diferentes a las cámaras en el iPhone 12 y el 12 Pro. Para ser más específico, este sensor es 47% más grande y en vez de tener estabilización óptica de imagen, como en los otros iPhone, trae un modo de estabilización llamado Sensor Shift Estabilization. El cual es mejor para la estabilización de imagen y algo que solo se podía encontrar en cámaras más grandes o cámaras profesionales. Así que, técnicamente, los resultados al capturar imágenes o grabar videos se deberían de ver un poco mejor en el 12 Pro Max. Creo que ya sabes que la cámara en los iPhone han sido una de las mejores en todo el mercado y Apple sigue demostrando lo mismo con el iPhone 12. Esta cámara o cámaras, en verdad, tienen mucho potencial. Aquí tenemos tres cámaras, una de ángulo amplio, otra con un ángulo más amplio y otro lente teleobjetivo. Y las tres son de 12 megapíxeles. Sin duda, el 12 Pro Max puede capturar imágenes bastante nítidas y brillantes. Cada vez que voy a capturar una imagen, no me preocupo en que vaya a salir mal o borrosa, ya que los resultados mayormente son excelentes y con mucha precisión, lo cual me gusta. Y al final del día, pienso que eso es lo que deberíamos de tener como experiencia al comprar un dispositivo de este nivel. Pero sí, me alegro mucho de que estas cámaras sean muy buenas al tomar fotos con cualquiera de los tres lentes, sin olvidar que también es uno de los mejores en el modo retrato. Es muy bueno capturando muchísimos detalles, excelente con la reproducción de colores y el enfoque es bastante rápido. También puedes grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. Y créeme que en el departamento de videos también es bastante bueno y es uno de los mejores en el mercado. Pero, pero, como te mencioné anteriormente, el iPhone 12 Pro Max está equipado con mejores componentes para la cámara. Y técnicamente, este debería de ser mejor que los otros iPhone. Y en realidad, yo no pude notar mucho la diferencia. Yo tuve la oportunidad de usar el 12 Pro, el más pequeño, y obviamente los dos ofrecen resultados muy buenos y similares. La mayoría de veces es difícil para identificar cuál es cuál. Sí, sé que puedes acercar un poco más en el 12 Pro Max con este lente de 65 milímetros. Quizás es un poco mejor en luz baja, pero no sé. Quizás no probé lo suficiente las dos cámaras para encontrar algo que me haga pensar que la cámara en el 12 Pro Max es mejor o más avanzada que los otros. Pero, algo que sí te puedo confirmar es que el conjunto de cámaras en todos los iPhone ofrecen una experiencia muy buena, ofrecen resultados muy similares. Y que la función de la cámara no debería de ser una opción que te ayude a elegir entre todos los iPhone. La única razón por la cual yo recomendaría el 12 Pro Max sería por la pantalla y la batería. Después de todo eso, si no te interesa mucho lo que acabo de mencionar, creo que el iPhone 12 Pro sería una mejor opción. Básicamente es el mismo teléfono, solo que es un poco más pequeño. Y créeme que esta pantalla solo se ve pequeña al lado del Pro Max. Pero el iPhone 12 Pro tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, la cual todavía es grande. Y sobre eso, el iPhone 12 Pro es más fácil de manejar en las manos, ya que sus dimensiones son más pequeñas. Así que, al final, por eso pienso que el 12 Pro ofrece más por su valor. Sobre todo, lo único que le faltaría al 12 Pro Max, el más grande, el más caro de todo. Para mí, si este dispositivo tuviera una pantalla que generara una tasa de refresco más alta, sería el final. Pero sí, este dispositivo es una tremenda máquina. La construcción y el diseño son excelentes. La pantalla es muy buena, aunque solo sea de 60 Hz. Las cámaras son excelentes. La duración de batería, que ni se diga. Y sobre todo eso, con mucho potencial para todo lo que se puede hacer en un smartphone. Aunque este dispositivo no sea perfecto, en verdad, he disfrutado muchísimo usar este dispositivo como mi dispositivo personal. Y hasta el día de hoy, no me arrepiento de haberlo comprado, porque en verdad, me gusta mucho. De todas formas, eso es todo de mi parte. Espero que hayas disfrutado este video. Espero que hayas aprendido un poco más sobre el iPhone 12 Pro Max. Y si eres nuevo al canal, no olvides suscribirte para más contenido de mi parte. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Y tengo el chance de ponerlo a cargar sin preocuparme por nada. Casi lo rompo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!